De 8 a 10 mil vehículos a diario transitan por la vía Monay-Baguanchi, zona cero del socavón ocurrido la noche del 27 de diciembre. LEMOVP lleva a cabo un plan de contingencia para establecer rutas alternas y controlar el tráfico del lugar. Para poder desviar los vehículos de la vía Monay-Baguanchi a través de la vía Rayoloma el Tablón, justamente es una vía que el municipio está interviniendo en este momento, es una vía que se mantiene una sección adecuada para una circulación bidireccional y eso ha ayudado muchísimo a desfogar el tráfico que actualmente estamos presentando. Debido a la suspensión temporal de clases, la vía disminuyó en un 60% en el tránsito, por lo que 20 agentes civiles de la institución colaboran en el contingente. Por lo tanto estamos con agentes en cada uno de los puntos de intersecciones conflictivas en toda la vía alterna que se ha generado y eso ha ayudado muchísimo. Estamos con alrededor de 20 agentes civiles de tránsito, 3 vehículos y motocicletas que hacen una coordinación efectiva con todos los agentes para poder lograr este contingente como tal. Adicional se mantiene un plan con la Cámara de Transporte para el servicio de bus urbano. El objetivo es poder acercar a los moradores de los barrios afectados. Para lograr servir la mayor capacidad posible y que la gente de los sectores, tanto de La Esperanza, como de Bahuanchi, como de Monay, puedan tomar rutas alternas y que los buses les sirvan a la mayor capacidad posible. Por el momento, las rutas habilitadas son las siguientes. Tenemos en el redondel del IES la vía Rayoloma, que es la vía que circula, digamos, a la Monay-Bahuanchi y terminamos en el Tablón, que más o menos está a unos 4 kilómetros de distancia del redondel del IES. La vía alterna tiene 5.2 kilómetros, es 1.2 kilómetros más extensa, sin embargo, en tiempos estamos en lo mismo.